Tanto empresas del sector público como del sector privado, según autoridades del Ministerio de Trabajo, deberían cumplir con los lineamientos de un protocolo que se ha establecido para proteger la salud de los salvadoreños en los lugares de trabajo, en vísperas de la reapertura económica. Desde marzo del presente año, contamos con el apoyo de un equipo de epidemiólogos que en conjunto con el sector empleador y trabajadores nos permitió elaborar un protocolo integral de prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo y más de 30 específicos para cada sector o actividad económica. El titular de esta cartera de Estado, Rolando Castro, hizo un llamado a las empresas a cumplir estas medidas, como la protección de los sectores vulnerables, entre otras que pretenden salvaguardar la vida de los trabajadores. Implementar las modalidades de trabajo como la presencial escalonado, nosotros no somos de la opinión que sea el 100% que se abra de forma directa, sino de forma escalonada, que privilegiamos en la medida de nuestras posibilidades con nuestras empresas el teletrabajo y que además de eso implementemos los turnos rotativos. El funcionario afirmó que se estarán realizando inspecciones para verificar el cumplimiento del protocolo, que será detallado a todas las empresas del país. No necesitamos ley transitoria, no necesitamos resolución, no necesitamos nada. Tenemos todas las herramientas básicas en materia laboral por ser el ente rector de este país en materia laboral y nuestros equipos están desplegados ya en este momento en los 14 departamentos. Tenemos todas nuestras delegaciones departamentales trabajando fuerte. Además, Castro advirtió que las empresas que hagan caso omiso a estas normas podrían ser suspendidas. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.